El Frente Nacional por la Familia está analizando la posibilidad de emprender diversas acciones legales en contra de matrimonios igualitarios que aprobaron los integrantes del Cabildo de Puebla el pasado viernes. Aseguran que el Ayuntamiento no cuenta con la facultad para modificar el Código Civil del Estado de Puebla, por tanto consideran que las uniones entre personas del mismo sexo que se estarían llevando a cabo en las juntas auxiliares son ilegales. No es que estemos en contra, simplemente es hacer el respeto a la legalidad y la ley en el Estado de Puebla no permite las uniones entre personas del mismo sexo.